Las organizaciones sindicales del Hospital de la Línea siguen reivindicando y denunciando lo que han puesto de manifiesto a través de las pasadas concentraciones en la puerta del centro y a las que la Administración, según afirman, no ha dado solución en ningún sentido, lo que interpretan como una falta de respeto a los profesionales. Según afirman desde el sindicato, las deficiencias estructurales persisten y las carencias de la plantilla son notorias, como en el caso de la unidad de pediatría, que, según afirman, ha sufrido una severa disminución en el número de pediatras, pasando de siete a tan solo tres, lo que implica un aumento en la carga de trabajo de los profesionales y una disminución en la calidad de la asistencia. Siguen afirmando que siguen existiendo habitaciones con tres camas, concretamente la unidad de cirugía, que por la especial complejidad de sus pacientes sufren una sobrecarga de trabajo. La unidad de urgencias afirman que es como un granero del resto del hospital, utilizándose a sus profesionales para la cobertura de ausencias por bajas o falta de contratación. La reducción de efectivos y la sobrecarga de trabajo en el personal administrativo del centro es alarmante, afirman. Algo parecido sucede con el personal de mantenimiento, también reducido de un tiempo a esta parte. Por todo ello, desde los sindicatos reiteran su disconformidad con la política de austeridad de esta gerencia, que sin duda afirman está llevando al centro de la línea al peor de sus momentos.